Sin querer me perdí por el mundo Terminé dando tumbo sin tumbo De aquí para allá viviendo todo a mi manera Me creí con mi propia mentira Diciendo que todo era risa Que no me dolía, que solo podía Que soy fuerte Me encontré con tu amor Y todo lo que pensaba que era yo se acabó Tu luz alumbró mis penas Me encontré con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo no soy yo Esta vida es tuya entera Es imposible Chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual Tú lo cambias, todo es imposible Encontrarse con tu amor y volver para atrás Si ahí empieza todo Tú lo cambias todo Jesús cambia todo Ahora yo no concibo mi vida Sin vivir para darte alegría Encontrarme a la gente lo bueno que eres En ti tengo el amigo que siempre busqué Mi vida es mejor desde que te encontré No puedo cambiar lo que das por riquezas y placeres Tú lo cambias todo Tú lo cambias todo Me encontré con tu amor Me encontré con tu cruz Me encontré con tu amor Me encontré con tu amor Me encontré con tu cruz Me encontré con tu cruz Y es imposible Chocarse contra tu cruz Chocarse contra tu cruz Y seguir siendo igual Tú lo cambias todo Jesús es imposible Encontrarse con tu cruz Encontrarse con tu cruz Y volver para atrás Y ahí empieza todo